La cocina verdaderamente tiene historia y esta historia que está habiendo y este descubrimiento tan grande debió de haber sido de hace mucho tiempo. Nos habíamos tardado pero ya estamos nivelándonos mucho. Para mí en realidad es un motivo de orgullo que hayan creado un premio con su nombre y sobre todo para reconocer a mujeres que como ellas trabajan para salir adelante, que vieron en la cocina un medio de vida con mucho cariño. A mi mamá le gustaba la cocina, amaba lo que hacía y siempre le dedicó mucho de su tiempo y hasta sus últimos días. No cocinó porque no se le permitía, pero ella estaba al mando y al comando de su cocina siempre. Será el calor que no abraza, no es de gozo, no es de ira, como tampoco es mentira, que algo de ti se ha escondido Yo empecé los postres con el aprendizaje de mi madre, mi abuela, paz descanse, que ellos ya no están. Me quedé huérfano a los 14 años. De ahí enrumbé de Chinchacalima para poder seguir haciendo, trabajando como todo una adolescente y de ahí ya tuve mi familia, ya siguen el rubro del negocio, igual en todo tipo de negocio. He luchado toda la vida para mis hijos, sacarlos adelante. Ahora ellos están estudiando. Mi orgullo es que ellos pues salgan adelante, como toda una madre quiere, porque la única herencia les voy a dar la educación. Con ellos trabajo. Tengo una hija que me apoya mucho, que es mi brazo derecho y hace lo que yo hago, aprende lo que yo hago. Yo toda mi vida he estado en una cocina. Siempre me ha gustado y cada vez he estado investigando, probando recetas, haciendo nuevos experimentos y no me quedaba tranquila porque si aprendí una torta de chocolate, tenía que aprender una torta de naranja. Entonces con plátano me gustaba siempre la transformación. Me siento muy realizada porque toda mi vida he visto en la cocina. He trabajado en la cocina y he tratado de que siempre, o sea, no es una improvisación para mí, es algo que toda mi vida lo he realizado. Entonces yo me siento pero muy satisfecha, me siento quizás reconocida. ¡Gracias!